Míralo, ahí va Este bato le salió en las patas y se pegó un sustazo Bueno amigos, miren Ahí vamos el 22 Me estoy listando porque me acabaron de hablar unos camaradas que trabajan en un rancho Me mandaron un video y hay un friego de mapaches Así es de que ya saben lo que se viene Estos animales al parecer son plaga ahí porque son demasiados Así es de que espérense, vamos a hacer una casa y cocina Nos vamos, ya es de noche Pero ahí están los animales y no creo que se vayan Vamos ¿Qué onda raza? Casi una candila ¿Cómo anda? Que andamos al 100 Bueno ahí traemos el 22 El mero chido Retrocargas y todo Yo no sé que vamos a cazar pero Parece que vamos bien preparados ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Y usted listo? A luego Vámonos Ahí dices, ándale doy Derechito Vamos a sacar para la carnita para mañana Ay, no más Mejor que las de puerco las carnitas Puro chicharrón de jabalí Nano de racón Más bueno Más bueno Y ese animalito Tíralo ¡Horri! 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 ¡Míralo ahí va! ¡Horri! no lo hallo se metió al hoyo si le diste? si se me peló si no se peló si ahí está muerto pero para abajo cayó o no? dos cayeron eso eran los mismos wey o que? eran tres wey aquí donde mismo? uno hasta arriba si hijo de eso ahí nomás quemó a pachón a ver agárralo wey no 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 mira ese puto elefantito wey agárralo cabrón ándale carguenlo cabrón es mi hermano wey a ver que hubo? mira mi primo mi primo se escondió wey mira aquí es macho a ver atiéndale mira bueno no 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 chingues están los besos mira nomás este está gordo híjole está más gordo tú wey a poco si cayó otro wey? si wey ahí arriba allá también le di la puesta a esa wey ahí nomás que animalón que pasa acá wey no no que hace más ay que donde cayó no 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 ese es un trofeo de mapache vato levántalo aquí así no lo puedo wey no está pesado no 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 está de más ese animal vato que lo mote miren mi pie mira 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 hijo su pinche madre yo de pie soy once y medio doce miren ahí para que se den un un quemón un quemón mira suénales mi copa mira ahí está en la pura esquina vato dale 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 suénale hijo de su madre agua dale se te va a morder wey dale espérate déjalo déjalo listo ahí está ahí quedó ahí quedó no mao este wey se paniqueo casi hijo de su puta un tanque de aquí oye wey ay no freguese peló este te paniqueo gacho da wey no wey si mire no es el tuyo wey no oye aquí viene la sangre para acá se peló para acá ahí va ahora sí que dice primo como anda bien para la verga no 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 se quiere pelar no mames que animales son más duros la neta que wey hijo de su puta madre ahí debe de andar aquí lo agarro wey aquí lo agarro yo lo doy wey yo lo doy simón ahí quedó oye pero como aguanto el retrocargazo mira a este bato le salieron las patas y se pegó un sustazo gacho no supe ni como lo tiré wey no no pero me sacó de onda que como aguantó el retrocargazo no deja del puto retrocargazo donde quedó el otro allá a mi me sacó de onda wey me salió no mames wey yo creo que lo iba a retirar a mi wey yo creo que voltea se dio la vuelta y pam yo me hasta me gaché porque pensé que me tiraba es que pensabas que era el otro no como quiera nos la rifamos imagínate mañana que te lo cojas wey que pasó willy ya te lo ando saboreando wey vamos por los otros así es uno cuando lo traen uno de cacería el mazmorro el mazmorro es el que levanta los animales vamos a ver Miren nomas amigos Ya se me estaba olvidando Grabarles un clip aquí Miren que piernota Y esta no es la más grande La más granota ya la peleé Miren nomas Miren mi mano Y mi mano no es chiquita Estos eran unos mapaches gigantes Compas, gigantes Miren nomas la mantecota Miren Puro chicharrón El color de la manteca, mira Mira nomas Como que hasta transparente Blanca, pura No sé Olor Nada Si no saben yo ya tengo un video de mapache Hace como un mes Creo Ahí vayan y chequenlo Yo mire mucho sus comentarios Y muchos de ustedes dijeron Que los mapaches que viven cerca del río Son los que saben un poco feos Pues Créanmelo En ese video El que casé ahí Era un mapache Que estaba cerca del río Vivía cerca del río Y supo Buenísimo Ahora imagínense Este mapache Que ha comido Prácticamente Puro maíz Pura semillas De las que les dan a las vacas Y todo eso Porque este era un rancho Es una lechería Entonces estos animales Están bien comidos Nomás miren la manteca Miren El bote lleno de manteca Y eso no es nada Miren nomas Como para irlos a hacer chicharrones Como para aventarla así Bueno Aquí le estoy quitando La mayoría de la grasa Es imposible Quitar toda la grasa Miren Pero la voy a dejar Más o menos Así como esta Ya le hice ahí unos cortes A lo mejor quito A lo mejor quito Está muy grande No sé en qué lo vayamos a hacer Si en disco O en caso Estilo carmitas O entero da mejor Que cada quien Que se coma su pierna Si Para que cada quien Agarre su pierna Y Orale Varios Bueno el compa Willy Ya lo miraron Estaba vomitando ahí Le da asco Son animales que no Se miran como apetitosos Pero Créanme lo que si los prueban A lo menos yo La primera vez que lo probé Dije Ah caray Es un animal Que Sabe más bueno que el conejo Es un animal que sabe más bueno que Incluso que el venado Me atrevo a decirlo Y este La neta creo que va a saber Mucho más bueno Porque es un animal Que ha comido pura Se puede decir que casi de granja Este animal Entonces si el otro Se veía bueno Ahora este animal Que casi es de granja Pues va a saber Vamos a mirar Voy a estar grabando Allá los camaradas A ver qué tal se les hace Es su primer vez Comiendo mapache No creo que muchos Se vayan a animar Menos de Willy Pero A ver A ver a quien Podemos ahí Filmar Que pruebe la carne Sin saber Que es de mapache Y al último les vamos a decir Creo que invitaron a un compa O a dos Que no saben Y ahí los voy a estar filmando Bueno Dejen termino Estoy limpiando La mayoría de carne Y nos miramos En el monte Ojo lo vas a escapar Al huevo que no Neta No no te creas Lo voy a A tumbar Para chequearle Si tiene huevos Eso no A ver si si trae Perlas de Sinaloa Un chasadero En la mamaluna Oye güey pero neta Cada cuándo te bañas güey Cada tres días güey No Cada tres días güey A huevo Neta Hay la economía del agua Y tú también No mames No me voy No te preguntando eso No te preguntando eso Nomás bájale un poquito Para que salga Ahí te desmadre y medio Mira la puto Era este güey Apenas limpiando Esa madre No no ya está Eso batirio Ahora tú bastando la carne Puto racuna Oye los que empiezan a vivir Este jale Vamos a atacarle sus Sus dientes de ajo Mira amor Lo vas a ir dando Toma Aquí traigo güey Ahí está Una media cebolla Con esa le limpias güey Ahí no hay más para dentro Eres nomás Se viene como media lejita Ahí está Vamos a darle su cocidita A lo menos una horita Mira nomás Mira Mira pinche lechón Lechoncito Es un lechoncito güey Ni digas que rejón No se lo van a querer tragar No va a caber o si güey No A ver si si cabe güey Pues se va a tirar al agua Si crees Bueno aquí andamos Allá anda el El toba El primillo Y ahí anda el Luis de León Don Luis Don Luis A Don Will Ya me lavé las manos ayer güey ¿Sí? A ver si de dónde está la sal de la picota ¿Cuándo? Ayer Ay pinche Ya traemos hambre Y el racón pues va a durar A lo menos Una hora y media Una hora cociendo y yo también ahora friéndose ¿Qué dice Freddy? ¿Cómo anda? Vamos aguantando el brillito ¿Y la cocinera? ¿Qué pasó? Póngase mija Aguanté las pinches tortillitas que se están quemando No hombre Ahora le agarra una tortillita Agárrame el chile también Ayer ya apestaba Ayer a puto racón el güey Willy es el único que lo hace bañarse güey Willy es el único que lo puede hacer bañarse ¿Y él se bañó? Un poco ¿Hasta ir en el caballo? ¿Dónde está la nabaste? Puto Rubén, ¿cómo estorbas güey? Ven No comas tanto carnita güey Que vas a tener que comerte tu mapache ¿Qué dice tío? ¿Cómo anda? Vamos ¿Si va a probar el mapache o qué? ¿Eso es mapache? No ¿Sí? ¿Cómo chingas? ¿Qué dices? ¿Ya sabía no? No ¿Lo sabía? No, no 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 Y que sea mapache no le hace Y si se le iba a creer lo del borreguito güey ¿Cuál? ¿Como? ¿Verdad que no parece mapache más rico? No ¿Y dónde se lo hallaron ese? Ahí con este Ahí la lechería los matamos Cuando lleguen estos güey no van a decir nada de güey, no saben ¿Por qué los otros? Dale la vuelta Dale la vuelta Sal con ajo, pimienta Y Y polvo en Chile en polvo No Pec fails Eh Aceite de Willy Ese Al Chumbo del Dunfer Esto es lo que nos conociula Y luego ¿El veneno? Ay Ajo Poquito de chelilla Heee Poquito de chelilla системno Vamos a poder poner No ganor Ay ¿No traes la guitarra por ahí? Si traté la Diga la chiquita Dupante ¿De qué está acá? Es pciento ¿De qué está acá Cruel como? La muerte me anda buscando, no me la voy a esconder, por el contrario la encuentro, es que me va a comprender, que me dará licencia de ver otro amanecer. Cierra las mamarrillas, vamos chabelo. ¿Cómo se se deja caer? No, si se avienta. Mira nomás. Ahí va el chicharrón. ¿Cómo andan chavos? Ahí estamos con una coronita hijo. Bien pedo compa, mira. ¿Y este anda triste el tobo ahora o qué? No. ¿Tú qué viejo? ¿Qué me hace gordito? No, le hace falta. Ya casi está. Todavía. Todavía le hace falta? Sí. Todavía se está movidita, nueve. Échale tú Luis. Tú también, échale. No, Simón. Arrajarte a tu tierra, güey. No, tú primero, no. Al mismo tiempo. Mueve, mueve ya la carne que hay, la chuleta. Sobre, güey. No, también tú, güey. Arrajarte a tu tierra. ¿Está bien? ¿Está bien caliente? Ya está un poquito más saldo. A ver. Dale gas. Dale gas. Dale gas. Échale. Échale gana. Nada, cómetelo todo, güey. Dale, agarra sabor. Tiene sabor como a pollo. No, no. Es como libre grasosa. Anda, güey. No, no, no. No, no, no. Búscale, búscale sabor. Búscale. No, 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 no. No le vaya. Ya me siento carroñero. No tiene sabor a nada. Ya me siento. Está bien buena. Está buena. Está buena. No, no, mira. No, está bueno. No tiene. Grasosito. Está bien grasosita. Así como... Si mañana no goleamos así a nada. Ni sabe a nada. Grande, no. Está bien. Está bien. Así y luego le hacemos salcita. No, no. No. Andale, Willy. Vente. Sulta el mapache. ¿Qué tal, güey? Salsa. ¿Cómo le echa salsa? No, no. O chile. Ahí está la salsa, eh. Jajajaja. Salsita. ¿Qué? ¡Eh! Jajaja. Puto borrego. Esta te voy a bramar, güey. Y tú agarraste una pata, Silvana. Mmm. Ahí te paga, güey. La pibita, güey. La pibita, güey. A ver, pared. Ahí están las tortillas. A ver, Willy. A ver, Willy. Yo te agarro una tortilla. Ah, cabrón. Pero eso me está resateando. No, la verdad está bien sabroso. Está bueno el borrego. Está bien bueno, güey. Ajá. A mí chame ese otro pedacito de huesito. Eh, ¿dónde vas, culo? Ajá. 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 Le ha hecho toda la boca. Miren, que no diga mermas. Bien doraditos, güey. Ajá. 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 ¿Qué tal, pariente? A ver quién le toca los colmillos, güey. ¿Qué hablan? No, no hablan de los colmillos. ¿Cómo hablan de los colmillos? Ajá. 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 No voglan. Uy. Ajá. Ajá. Uy. Jajá. Ajá. Ajáf, jajajajaja. Ajá. Ajá. ¿De dónde es, pariente, usted? Ajáf. 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 Jajá, 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 jajajajaja. ¿Cuál sabe es más buena? ¿Cuál sabe es más buena? ¿Cuánto lo dejaste? A mí me gustó más la comida ¡Ya valió verga! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pero mira este rey! ¡Jajaja! ¡Le vale cebo al pariente que está bueno de amadre! ¿Tú te crees que...? ¡No, pero Marrey, déjelo que acaba de comer! ¡Mientras no sea guajolaco! No, guajolaco no es ¿Es tejón? ¿Es tejón? ¿Es tejón? ¿Qué es tejón? ¡El tejón es el racón! ¡Eso es mapache! ¡Ese es el video! ¡Es mapache! ¡No, déjalo que coman! ¡No, no! ¡Para que le agarre el saborcito! ¡Para que le agarre el saborcito! ¡Ese es normal! ¿Se come allá? ¿Normal? ¡Yo! ¡Claro! ¡El armadillo! ¡La ardilla! ¿Entonces es normal? ¿Pensabas que le iba a asustar, pariente? ¡No, no! ¡Pensabas que le agarre el saborcito! ¡No, el mapache es cargallero! ¡No, no! ¡El mapache es cargallero! ¡El mapache es el maquinón! ¡Este es! ¡Mapache es el mapache! ¡Matamos cuatro! ¡Pero! ¡Pues si se come! ¡No! Yo no sabía, güey! ¡Yo aquí lo vine a comer! ¡Yo nunca me lo vi! ¡Este que los iba a asustar! ¡Que lo voy a asustar! Y se espaliquea, tú! ¡Este, güey! ¡No! ¡Ya esta puede ser en calo y todo! ¿Qué? Pero... pero... pero, ¿tú si te animarías a matarlo y hacerlo? ¡Ya estuvo, güey! ¡No, güey! ¡No, neta! No me animo ni a matarlo. ¡Ya estuvo, güey! ¿Está? ¡Me alfaba allí, eh! ¡Listo! Andale conmerte. Cuando me muera quisiera Yo no sé si... Que con mi cuero forrara el buste de una montura y que lo usara una dama. Y así ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama estar entre mis dos vicios. Los lomos de un buen caballo y las zancas de una dama. La guitarra es como la mujer, si no la tocas no suena, si a la guitarra es como la mujer si no la tocas no suena. La guitarra es como la mujer, si no la tocas no suena, 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 si no la tocas no suena. Y ser valiente con orgullo lo digo He reservado un amigo Muchos lo conocen, se la lleva tranquilo Siempre en busca de aventuras Recorriendo la sierra, montañas y ríos Depredados cien por ciento Buscando a la presa, evadiendo al peligro Muchos no saben su nombre Pero en el corrido yo aquí se los digo Al nacer el amigo Sus padres le dieron su amor y su nombre El Moisés de la Torre, el Pelón de Jalisco Este es su sobrenombre Tiene un pocar de ases Esa es su esposa y su hija Sin faltarle sus cachorros Ese es el diamante que tiene la vida Vámonos fierro pa'l monte La sella tan conocida Un saludo a mi febada Me voy pa' la sierra Porque esa es mi vida Las que yo me las sé El pariente no se va a tocar A ver, ¿cuándo más sí? Héctor, ¿y ya tuvieron que soprar? Voy a decir la 45 Arboles de la barranca Porque no han enverdecido Es que no Los han regado Con agua Del río Florido Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar Ya me voy A la barranca A sembrar Turcos de arroz Yo pensé Yare chamaca Como sé Mancuernan dos Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar Cuando nazca el nuevo día En el oriente Zarpará la nave Al fin Donde te alejas Yo me quedo Naufragando Para siempre En los mares Que ha formado La tristeza Tendrás Los días de sol Y noches bellas Y el fulgor De las estrellas Y la luna Yo tendré La tempestad Y las tinieblas Y andaré Sin rumbo Fijo Entre la luna La raza quiere mandar Un saludo Para toda la gente De Jalisco Para toda la raza De San Miguel El Alto Jalisco Y la Lua Chapa La camarada Dile que van Saludos Aca hasta Guatemala Compa A Chiapas A Chiapas A Perú Para quien Un beso para quien Para nadie Para nadie A ver Compa Para Sinaloa Para Culiacán Sinaloa Y los saludos Para quien Para todos De Culiacán Todos los de Culiacán Todos los culichis Compa Y usted Compa muerto Para la raza De Jalisco Y de Guatemala Yo no me sé ninguno Para quien quieres mandar saludos A los perros Güey Bueno Toma Te haces Más grande saludos Ustedes Toma Saludos para toda la gente De Jalisco Y de La Molla Dejenlo que susprese San Miguel Dile el alto Que no valen Ah no no Te ha gustado Corte ahí Corte A ver pelón No pues un saludo A toda la raza Que me sigue Ya saben Aquí estamos al millón Eso es Algo más Dicen que son Muy pocas palabras No A ver acá El músico Yo aquí andamos Miren Un saludo Para Durango Chihuahua Zacatecas Coahuila Sinaloa Toda la raza Que nos miren Aquí andamos Y que no se les olvide Próximo mes Sale el nuevo disco Ya se está cocinando Dueto Con Dueto Con Marrey Dueto Dueto Marrey Eso es todo Pensaban que los dos Chiflados se habían muerto No Aquí andamos vivos Andamos un chiflado Y otro chifladito Ahí mero Ahí está Marrey Dijo Queremos Cocul No yo un saludo Para todos los que me conozcan Alfredo Hermosillo Alias El Marrey Para mis hermanos Mis hermanas Mis cuñados Mis concuños Y todos los que me conozcan Por ahí Y los que no los conozcan Ahí les da gusto Eso es todo Deja cuento Deja cuento un chiste A ver Alcanza el chiste Dijo 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 Oiga mi Lupe Me voy para los Estados Unidos Oigo para que le vaya bien Mi Juan Dijo Y ya dejó Pueda ser que sí El municipio de San Miguel Que ahí también hace aire No aparece en el mapa Pero No aparece en el mapa pero No si aparece Si lo buscas No aparece en el mapa 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 No aparece en el mapa